Heroes of the Storm en 2024? Bueno, si no saben acerca de este juego, Heroes of the Storm es básicamente un League of Legends, un Dota, pero pues de Blizzard, intentaron hacerlo en eSport, intentaron mil y un cosas con Heroes of the Storm, básicamente utilizan todos los personajes de las IPs de Blizzard, de Diablo, de World of Warcraft, de todo, de Starcraft, de todas esas cosas, pero la verdad nunca mega despegó, o sea, fue un juego que la gente le gustaba, entre comillas, se sentía como medio casualón, pero la gente lo disfrutaba, había gente que le gustaba bastante, pero Blizzard lo dejó morir súper duro, tengo entendido que estuvo recibiendo pequeñísimos updates, pequeñísimas actualizaciones, sí, o sea, pero la mayoría de la gente consideraba Heroes of the Storm completa y totalmente muerto, nadie daba tres pesos por este juego, recuerdo que en algún punto del tiempo llegaron a mencionar en Blizzard que, o sea, ya no estaban tocando Heroes of the Storm y que estaba básicamente en modo de mantenimiento, pero ahora tenemos noticias acerca de este juego de nuevo, noticias que nadie esperaba, en 2024 tenemos noticias de Heroes of the Storm, un nuevo parche, va a llegar a Heroes of the Storm y parece que está llegando a los reinos de prueba, básicamente a los lugares donde la gente va y puede probar las cosas antes de que salgan ya en vivo al juego como tal, y es un parche donde, o sea, vemos cosas de pequeñas cosas de balance, agregaron experiencia en Anime Display, supongo, montón de bug fixes, entonces, o sea, todo esto está, está bien, solo es muy extraño, porque, de verdad, o sea, la mayoría de la gente ni siquiera sabía que este juego estaba vivo, de hecho, en el anuncio, o sea, en el anuncio que pusieron en Twitter, la gente es como, ¿qué? ¿Heroes of the Storm? Por favor revivan el juego, pediendo versión de Xbox, por favor revivan el juego, oh, sí, estamos de vuelta, ajá, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué año es? O sea, la mayoría, han pasado 84 años, la gente está sacadísima de onda, porque, de nuevo, es un juego que mucha gente consideraba que estaba completamente muerto, desde hace, ya, mucho rato, entonces, ¿qué va a hacer Blizzard con esto? No tengo ni la más remota idea, pero, tal vez, ahora que tienen, tienen, básicamente, nuevos jefes, no estaba Ubicotic, ya desapareció, bye, 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 el Goblin, y ahora están bajo las órdenes de Microsoft, tal vez, este juego, que, de hecho, sí existe público el que le guste, no muchísimo, pero sí hay público el que le guste, tal vez, tal vez reviva, y con eso, también la esperanza de que otras IPs que tiene Blizzard, ahí guardadas en el congelador, tal vez regresen en algún punto del tiempo.